Bueno, háblame otra vez sobre el Fue en la Gate. ¿Qué quieres saber? ¿Viajaron contagiados de COVID? Nos ha jodido que si viajaron con positivos. Y sin médico, los muy cabrones. Pusieron en peligro a toda una ciudad, a la población, tío. No me jodas, tío. Ya te digo. De hecho, yo creo que el brote de la mierda esa del bicho en la coruña empezó por culpa de ellos. Creo que algún empleado del hotel vio a algún jugador bañándose en pelotas en la solana. Y otra peña los vio tomando birras por la marina. ¿Entonces jodió la liga a esos putos colgaos? ¡Qué va, tío! El Javito Tebas y la liga estaban al tanto de todo el tema días antes del viaje del Fuenlabrada a la coruña. Y aún así, tío. Aún así. ¿Aún así qué? Pues que aún así aprobó el viaje. Pasándose por el forro todo el protocolo sanitario y riéndose de los coruñeses. Tío, yo para fumarme un piti tengo que estar a 20 metros y con la mascarilla puesta. Y estos tíos se fueron de birras. Negro, espero que los enchironen. Ni de coña, mulo. Se fueron de rositas. ¿Qué? Escucha bien la movida porque tiene tela. No ya, ya veo. Menuda puta corruptela. Un juez de la federación dictaminó el descenso del Fuenlabrada. ¡Ja, ja, ja! Entonces los jodieron, ¿no? No, tío. Ya te lo he dicho. Entre que el CSD con Irene Lozano... ¡Tócate el ano! Sí, tío. Pues fue justo lo que hizo. Tocarse el ano. Porque se inhibió y salieron indemnes. Y la prensa corrupta de Madrid, a fin a Tebas y algunos clubes, vendieron esa mierda. ¡Como un triunfo! ¡Se lo tragaron! ¡Les vi hacerlo! ¡Se tragaron esa mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!